Vamos, sol, rey, rey, no No tengo celular con diamantes de muchos quilates pa' impresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más No tengo un jet privado que compré con una black car Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de Versace ni un culatural nuevo pa' enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos que en buen cuarto te van a abrazar No soy como la yacarí, tengo un jacuzzi lleno de agua tevia Pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con aguitas de mar El que tiene cara linda, el riquí de cienes millones de aventuras más yo no espero Yo tengo tu amor, I got your love Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor, I got your love Yo tengo tu amor, yo tengo tu love El tiempo vale más que un robo, es el amor más que un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma como el que tú acabas de marcar El compromiso vale más que el niño, no hay más palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito cuando el grito es por amor Tu mirada vale más que tu mirada vale más que el oro, que enseñaré vale más que un tabú Que pongas teniendo todo y todo, no hay nada que se faltas tú Mucha gente buena y bien bonito, música, cariño, naturalismo, no hay niñas y no espero Yo tengo tu amor, I got your love Estoy entre los más bellos de people en español Pero tu mirada me dice que soy el ratín de tu corazón Me digan hasta en el punto de la mitad de uno de mis ojos y me veré en tu tupé Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu love Yo tengo tu love Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor